¿Aló? Recordando momentos junto a ti compartidos Una lágrima brota y asimilo Que nos alejamos y por lo mismo nos perdimos Mi mente lo almacena y el corazón lo siente Mas ya no existirá el tú y yo por siempre Para mí no es necesario aparentar amor Pero en esta relación eso sucedió Me voy con un equipaje de sentimientos Cartas, ilusiones y sueños muertos Con besos, abrazos y caricias en mi piel Que por más que intente no olvidaré No me explico cómo se desvaneció el cariño Ya no convivimos, solo discutimos Me despido, no volveré Todo termino y lo aceptaré No es nada sano vivir de ilusiones Estar jugando con las emociones Cuantos dilemas y desilusiones Son tantas las promesas llenas de traiciones No es nada sano vivir de ilusiones Estar jugando con las emociones Cuantos dilemas y desilusiones Los ciudadanos son tantas las promesas llenas de traiciones Desde hace tiempo no es lo mismo Del amor pasamos hacia el cinismo Las caricias y ternuras se fueron por un abismo Brutal, que todo se acaba en un tiempo tal Y el impacto del acto me tiene en posición fetal Cuando duermo, escribo con lágrimas el cuaderno Los días se hicieron grises y me siento como enfermo Ambos sabemos que fallamos Amamos, después nos insultamos y lloramos Pero de nada sirve Opté por el rendirme Desde el primer momento en que dejaste de decirme Que me amabas, que todo por mi dabas Las palabras eran falsas cada vez que de yo hablabas No me arrepiento en lo que fue También acepto que yo me alejé Pero no es nada sano hablar Que todo se va a arreglar Cuando estoy harto y solo me quiero alejar No es nada sano vivir de ilusiones Estar jugando con las emociones Cuantos dilemas y desilusiones Son tantas las promesas llenas de traiciones No es nada sano vivir de ilusiones Estar jugando con las emociones Cuantos dilemas y desilusiones Son tantas las promesas llenas de traiciones Son tantas las promesas llenas de traiciones Ojalá mi mar estou oración del resto de la vida Un saludo ojalá mi maravadol Tal vez se vean el agosto integral El marvado ojalá mi maravadol Gracias por ver el video.